Son las diez, salir de trabajar, estrés, no puedes respirar, absurda realidad que vive en ti, caminar mirando siempre atrás, temer que pueda estar detrás, detrás, sentir su tacto, despertar, llorando por un golpe más, de un puño que te aplasta, te arrastra su cara, tu alma. Despertar, llorando por un golpe más, de un puño que te aplasta, te arrastra. Caminar, un día aún más que arranca en ti, pedazos de su cara, tu alma. Despertar, llorando por un golpe más, de un puño que te aplasta, te arrastra. Caminar, un día aún más que arranca en ti, pedazos de su cara, su alma. Despertar, 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 despertar. Despertar, 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 despertar,ijoました. Golpes más, vamos más, volver más. Golpes más, golpe más, golpe más. O. GAME. Gracias por ver el video Gracias por ver el video